Me parece un poco increíble que ya estemos a mitad de año, me aterra, pero bueno, no hay nada que podamos hacer. Vamos a estar haciendo un repaso de mitad de año, llámenlo Book Tag de medio año, el Mid-Year Freakout, lo que sea. Básicamente voy a estar hablándoles un poquito de los libros que he estado leyendo en esta primera mitad. Por cierto, hay una libélula, una Dragonfly volando por aquí, lo cual está bonito por el canal y todo eso, pero la verdad es que me tiene un poco nervioso. Los bichitos me ponen un poco nervioso. Me gusta que existan porque los necesitamos y las plantitas que me gustan son de ellos y no nuestras, pero es que me ponen un poco nervioso. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Todos los años hago este Book Tag, entonces si quieren ver como las diferentes versiones, ahí pueden ir a verlas en el canal. Este año casi que solo tomé las preguntas que agarré la vez pasada y agregué otras a lo random. No recuerdo cuáles son las preguntas originales, así que yo solo voy a estar con estas. El primer libro que leí durante este 2024 fue una trilogía palestina del escritor palestino. Gazan Canafani, que trae tres novelitas que son Hombres al Sol, Lo que os queda y Un Saad, que las tres me parecieron que valían muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Gazan Canafani tenía una forma de escribir muy poética, a la vez que muy caótica, que representa bastante bien su forma de ver el mundo. Entonces, súper recomendado. De las tres novelitas, la que más me gustó fue Un Saad, aunque como digo, cualquiera de las tres que ustedes lean, o incluso las tres en esta edición que leí yo, pues se les recomiendo muchísimo. También les recomiendo muchísimo si tienen y si pueden donar abajo a los links de ayuda humanitaria a Palestina. Nueve meses, pero después de eso, el mejor libro que he leído de lo que vamos del año. Honestamente, no sé cuál poner como el mejor, pero voy a hacer como un poco de mezclas, porque este año he estado teniendo muy, muy, muy buenas lecturas, genuinamente. Entonces, como tengo un libro que me encantó, pero que va a llenar otra como categoría en este booktag, entonces digamos que mi favorito está siendo Un Lugar para Mungo de Douglas Stewart, escritor escocés, que lo leí a inicios de año, literalmente en enero, para un video que hice de leyendo el número uno de 2023 de diferentes youtubers. Un Lugar para Mungo fue el número uno de Marta de la Biblioteca, y es que me enamoró. Es un libro tan, tan, tan bello, tan doloroso también, pero tan esperanzador que, o sea, es increíble. Y quise tantísimo a Mungo que sí, muchísimo. De ahí, la mayor decepción, a ver, vamos en orden. El peor libro, peor libro de lo que vamos del año. He leído unos bastante malos, pero uno que me dolió que fuera tan malo fue Mapa de Otros Mundos de Rodrigo, se me olvidó su apellido, de Rodrigo lo que sea, que Rodrigo está siendo como una de las voces más habladas de la nueva literatura guatemalteca o de la literatura guatemalteca joven. Y esta novela, honestamente, es que me pareció fatal. No solo porque, pues sí, es una crónica familiar, es un memoir que, pues, está bonito para él guardarlo con su familia y tener como un tomo en el librero familiar y poco más. Jesús, ahora los bichos se pusieron, se enloquecieron. Tenerlo ahí guardado para la familia, pues, está cool, pero para un lector de fuera no tiene mucho sentido de existir. No solo eso, sino que también tiene un montón de fallas en cuanto a la forma de escribirlo. O sea, está mal escrito. Que es que me decepcionó un montón. Luego pasemos a la mayor sorpresa de lo que va del año. Y esta, si han seguido al menos un poquito el canal durante este año, sabrán a cuál voy a mencionar. Que es Mr. N. de la escritora libanesa Najwa Barakat. Un libro increíble que me voló la cabeza, que no tenía ni idea de su existencia. Que haciendo este video que hice de elegir un país aleatorio y de ahí buscar un libro de ese país y leerlo. Pues me salió Líbano buscando en Goodreads. Me apareció la portada de Mr. N, que es súper llamativa. Y fue como, ok, suena interesante, vamos a leerlo. Y gente, qué libro más increíble. O sea, la forma de escritura es también muy poético. Es muy, muy, muy imaginativo en la forma de plantear ciertos temas que me pareció increíble. Todo montando paralelismos entre nuestro protagonista, Mr. N, y la historia moderna de Líbano. Que es que me pareció una cosa tremenda. Y mientras más se va desarrollando la historia, más vueltas va dando. Y al final todo se va entretejiendo, todos esos hilos se van uniendo. Y es que es una maravilla. Y si no han leído a Najwa Barakat, deberían leerlo. Si es cierto, aviso que todavía no está traducido al español. Y tiene un inglés, de hecho, bastante complicado. Entonces, por más que me gustaría recomendarlo a todo el mundo. Pues, ojalá lo traduzcan antes. O lo traduzcan rápido. Y el otro lado de la moneda, La mayor decepción de lo que va del año. Y ese es, creo que indudablemente, El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Una novela histórica que se centra en el asesinato de León Trotsky. Que me llamaba muchísimo la atención. No sé muy bien por qué. O sea, solo se me metió en la cabeza que me llamaba la atención. Y le tenía muchas ganas. No suelo decir que tengo un género literario favorito. Pero también es cierto que la novela histórica tiene algo ahí que me gusta bastante. Pero me pareció una cosa tremendamente decepcionante. O sea, empieza con un ritmo superinteresante. Con personajes muy curiosos. Y que están viviendo en un momento histórico muy importante. Pero que poco a poco va cayendo el ritmo. Y terminamos en un sopor de la espera y la espera y la espera. Para tener casi que un anticlímax terrible. Que es que me aburrió fatal. O sea, súper súper mal. De ahí, autor que quiera seguir leyendo. Obviamente, Najwa Barakat. Ya, de hecho, tengo pensado y me puse como reto en esta segunda mitad leer otra de sus novelas. Que es Oh Salam. Que, pues sí, es como digo, me enamoró ese libro demasiado. O sea, creo que no ha habido libro en memoria reciente que me haya obsesionado tanto como me obsesionó Mr. N. Entonces, 100% quiero seguir leyendo a Najwa Barakat. Como digo, ojalá la traduzcan. Porque es que me pareció fascinante. Para no decir los obvios. Porque obviamente hay un montón de escritoras y escritores que me han llamado mucho la atención. Y escritores que me han llamado mucho la atención. Para decir uno no tan evidente. Aunque Najwa Barakat era bastante evidente. A quien me gustaría seguir leyendo es al mangaka Shuzo Oshimi. El escritor o el mangaka que creó Happiness. Que fue un mangaka que leí más o menos a inicios de año. Que me gustó un montón su planteamiento y su forma de crear como el body horror y todo esto. Que me pareció increíble. Shuzo Oshimi es un mangaka bastante controversial. O que sus historias son como muy, muy, muy incómodas. Entonces les advierto por si quieren acercarse a su obra. Que es muy incómoda. Pero me impresionó la forma que tuvo de abordar esos temas. Me pareció genial. Luego, un libro que quieras leer antes de 2025. Uno y tres mil. Pero uno que ha sido como mi diablo que se ha metido y que tengo que leerlo. Y que tengo que leerlo. Es que ya me lo han escuchado decir una y mil veces. Es El paraíso perdido de John Milton. Sería una relectura porque ya lo leí una primera vez pero no me gustó. Pero principalmente se lo quiero decir que fue por el formato. Pero no sé si fue eso o si solo me estoy tratando de coco washear. De gaslightearme de que tal vez no fue que no me gustara el libro. Pero El paraíso perdido lo quiero leer sí o sí en esta segunda mitad. Libro que te hizo llorar. Creo que este mes, este año he estado leyendo libros muy, muy, muy devastadores. Ya mencioné Un lugar para Mungo que me pareció devastador. Y me tuvo llora que llora. En este último mes, en junio, he leído Las Malas. Que también súper fuerte. He leído Tengo Miedo Torero. He leído La Mala Costumbre. Todos libros devastadores. Pero el que creo que indudablemente más me rompió el corazón y me tuvo llorando. Fue Actos Humanos de Hankane. Creo que un bicho se acaba literalmente de somatar contra la cámara. Oh por Dios, lo siento mucho bichito. Actos Humanos de Hankane. Que Dios, es una novela histórica que se centra en unas protestas populares que hubo en una ciudadcita. En un pueblo de Corea del Sur. A eso de los ochentas, si no estoy mal. Que fue aplacada por los gobiernos dictatoriales de la época de una manera ilógicamente brutal. Y es que el libro es devastador. O sea, la forma en la que está narrado. La diferente... ¿Con permiso? La forma en la que está narrada. La forma en la que Hankane toma cada capítulo y lo narra de una forma diferente. Mostrando la diferente forma... Ok. Perdón por estar aquí sentado. Pero... Por Dios. La forma en la que Hankane narra cada capítulo de una forma diferente. Representando la diferente perspectiva de lidiar con el duelo. De lidiar con el mundo de cada uno de los personajes. Y simplemente el hecho histórico. O sea, que eso haya pasado realmente es devastador. Y sí, no sé. Actos Humanos me destruyó el corazón. Y el último, si no estoy mal, una novedad que quieras leer. Ya leí una, de hecho, que tenía muchas ganas de leer. Que fue Los Arrieros del Agua de Carlos Navarrete. Salió el año pasado, a finales creo yo, o a inicios de este. Que me gustó un montón. Pero otros que quiero leer. Está ahorita, por ejemplo, todas las novedades de Editorial Sion. Que saben que es mi editorial favorita. Me interesan mucho. Sacaron la segunda parte de su colección de ensayos que tienen. Que son todos ensayos sobre la creación artística y todo eso. Desde el foco del decolonialismo. Que me parece fascinante. Entonces tengo la primera parte. Quiero comprar la segunda. Que salió a inicios del año. También sacaron un poemario de Irma Nimatou. Una poeta que también quiero leer. Y también salió hace poquito un nuevo libro de uno de mis escritores guatemaltecos favoritos contemporáneos. Que es Víctor Muñoz. Que lo sacó literalmente la semana pasada o hace un par de semanas. La Editorial Cholzamaj. Que si no estoy mal es una novelita. Que se llama como Carta a un hombre llamado Carlos. Que probablemente nunca recibió. Víctor Muñoz tiene títulos larguísimos. Pero este señor me gusta un montón. Entonces no creo leerla. Porque tengo otros libros de él pendientes que leer. Pero si es una novedad que me interesa. Y que ahorita viene la filgua. Y que ahí se van a anunciar 4.000. 40.000 novedades. Entonces pues ahí van a haber más. Pero esas son las que ahorita tengo en mente. Que me interesa leer. Pero bueno. Dejémoslo aquí por hoy. Y eso fue más o menos. Hay mucho que decir de los libros que he leído durante esta mitad del año. Pero pues eso es creo yo una forma bastante comprensiva de resumir un poquito. Pues todos estos seis meses de lectura. Pero no. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarme en esta primera mitad del año. Espero que me acompañen en esta segunda. Pero no. Síganme en mis redes sociales. Twitter. No. Síganme en mis redes sociales. Goodreads. Instagram. Para estar pendiente siempre de lo que leo. De todo lo que hago. De la filgua que viene ahorita. Dentro de nada. Pero nada. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en la siguiente.